en este vídeo te voy a mencionar algunos síntomas que nosotros podemos percibir cuando el filtro de cabina está totalmente obstruido o está sucio lo primero que nosotros vamos a percibir aquí en el habitáculo o en la cabina del vehículo es que por las rejillas del aire acondicionado va a disminuir el aire que está tirando ya no va a ser frío sino que puede ser incluso que no sintamos nada o que empiece a tirar caliente y eso porque porque el aire acondicionado va a tener una obstrucción que va a ser el filtro de aire otro síntoma también que nosotros vamos a percibir cuando el filtro está tapado o está dañado es que vamos a vamos a sentir un mal olor eso debido que el filtro ya pues se está pudriendo entonces eso puede dañarnos la salud entonces si sentimos esos dos síntomas entonces vamos a darnos cuenta que el aire acondicionado no es que esté malo ni es que se esté desactivando acá ni es nada eléctrico ni falta de carga sino que el filtro de aire está sucio entonces dónde va el filtro de cabina en la mayoría de vehículos va en esta parte donde va la guantera de hecho como pueden ver yo ya desarme acá como pueden ver ustedes déjenme mostrarles que aquí va la guantera y para quitarla aquí lleva como unos clips uno a cada lado donde nosotros los presionamos y ya baja la guantera en esta parte del motor perdón de la de la cabina entonces el filtro va acá en este hueco yo ya lo saqué y les voy a mostrar cómo va vean acá cómo va el filtro para quitarlo en este caso que hay un clic acá y otro clic allá en donde los presionamos y sacamos el filtro y vean acá lo que les menciono si pueden ustedes ver el filtro está totalmente sucio está lleno de tierra de basura incluso el otro lado también está totalmente sucio entonces cuando este filtro de cabina está totalmente así como lo ven ustedes sucio lo que va a pasar es lo que les acabo de mencionar entonces si tienen ese síntoma sienten que el aire acondicionado ha bajado digamos la fuerza para helar entonces antes de proceder a recargar el aire revisar algo eléctrico lo que vamos a hacer es darle mantenimiento al filtro de cabina es decir lo vamos a cambiar incluso si también sentimos un mal olor entonces podemos tener problema con este filtro de aire acondicionado que ya no sirve como pueden ver está tapando el aire eso evita entonces también que nosotros hasta podemos pensar que el problema del compresor u otra cosa entonces como pueden ver el filtro de aire de cabina del aire acondicionado es sencillo para sacarlo como pueden ver acá lo voy a poner para que ustedes vean cómo va ahí va miren como ustedes pueden ver entonces si tienen esos síntomas como les vuelvo a repetir antes de gastar su dinero y llevarlo a recargar lo que lo revisen entonces ustedes simplemente pueden revisar primero el filtro recuerden que ese va debajo de la guantera que está acá cúmper a cumplenca